Muy buenas a todos, aquí os voy a comenzar un vídeo de Hitman, es el objetivo escurridizo, quedan siete días y es en París, se llama el Anticuario, que se trata de un tío que hay que matar, que es este, que está por las afueras en la planta baja y está el blanco marfil, es un exclusivo huevo de frijiliana, filigrana, de la Rusia, no sé qué, que hay que robarlo. De aquí pues nada, vamos a ir, aquí te avisa del objetivo escurridizo, que no puedes volver a acceder si mueres 47, que no puedes volver a acceder si ha completado algún objetivo, se inicia el contrato, no puede reiniciar el contrato, no puede guardar la partida, las instrucciones de algunos contratos pueden contener reglas adicionales, y bueno, pues las damos a jugar, y hay que eliminar a este tío que fuma, está en los alrededores, yo ya lo he encontrado, he encontrado el huevo de marfil, que la verdad es que me ha gustado, ahí está dentro de una caja fuerte y hay que empezar, pues el huevo de marfil está en una caja fuerte y hay que subir arriba, porque está en la segunda planta, y si conocéis, pues, París, para subir a la segunda planta, pues no puede ir con una ropa normal, tiene que ir con una ropa que te acceda a subir a la segunda planta, que para acceder, pues necesita o la ropa de modelo, o la ropa de guardaespaldas, de grandes, bueno, guardaespaldas, así un poco de protección de la tía, o del tío. Bueno, y aquí estamos, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, en París, pues sería disfrazarse de cocinero del palacio, que es bajando por aquí. Para poder acceder a los sitios, aquí está este tío que no nos puede pillar, la ropa de este tío no nos interesa, porque nada más que tiene acceso a la primera planta, a algunos sitios, este traje si es mejor, que es el de cocinero, y vamos a intentar hacer esta misión. De forma de que sea rápida, y si no habéis o ninguno ni nada, vamos a robar el este. Feticida, feticida, y podemos emplearlo aquí, vamos a darle veneno, este tío no creo que nos diga nada, porque es veneno así comestible. Si coge el cursillo de cocina, normalmente cía alerta, pero... es que está bucío, en verdad, este tío, bueno... vamos a irnos al... al de esto es... de Helmut, al... a la ropa Helmut, que es lo mejorcillo, porque la otra ropa, la de guardaespaldas, pues no... no sé, no me puedo quedar sola con la tía. Vamos a irnos a visitar Helmut, que es el modelo, está ahí haciéndose fotos. No sé si será obligatorio o habrá más opciones, yo creo que es de guardaespaldas, la opción de guardaespaldas también está. Pero bueno, eh... aquí viene un guardaespaldas para acá, cuando... le dé la gana. Este tío ya viene para acá. Y bueno, pasando... Por aquí, pues... le doy caza. Ahí viene el otro. El otro yo creo que viene demasiado rápido, o sea, vienen demasiado juntos los dos. Y si le doy caza, pues... me va a pillar. Lógicamente. Vienen súper juntos, si le doy caza a este... Pues se me pille. Cuántito se separe. A este hay que darle caza, porque si no me pilla... Eh... atacando a Helmut. Entonces, pues... Y no puedo esconder el... El de eso viene. Este viene para acá. Pues listo. Este no se entera, ¿eh? ¿No? ¿No? Me cojo el arma, me cojo el traje de guataespaldas, y ya, pues, puedo ir con la arma. ¿Sabes lo que estás haciendo, Helmut? Y aquí lo dejo inconsciente. No lo mato, porque si... Si lo mato, pues llamo la atención. Y hay que... Dejar inconsciente a los dos, porque si no, pues uno te pilla con el otro, y estaría estangado, y... Y no. Ropa de Helmut. El arma este... Pues ya me está estorbando. Lo vamos a dejar por aquí. Aquí mismo no creo que no digan nada. No creo que lo encuentren. Y listo. Pues aquí podemos saltar sin problema, aunque este tío no esté viendo. Lo he comprobado ya. Y ahora, pues, nos vamos a... Aquí tengo yo el móvil. Vamos a llamar a la tía. Y ahora, pues, aquí con este... Con esta ropa tenemos acceso a todo. Tenemos que pasar por la pasarela. Entonces, pues... ¿Dónde está mi sitio? Es este. Y me voy a convertir en Helmut. Me voy a pintar ahí. Es que se está convirtiendo en Helmut. Es que rápido lo pintan, ¿verdad? Es que se está convirtiendo en Helmut. Es que se está convirtiendo en Helmut. Es que se está convirtiendo en Helmut. Bueno, pues ya está listo. Ya me ha hecho el trabajo ahí bueno. Y... Vamos a la pasarela. La pasarela... Esta... ¿Está bien creo? No. La pasarela es... Por aquí, por aquí está abierto. Bueno. Ahí va el plan de favela. Ahí va el plan de favela. La pasarela es... Es que se está abierto. Y ahora tiene la pintación de la caja. La verdad es que esto lo ha pintado, es una sensación muy... Pues... Bastante guapa. Y bueno, pues... Haciendo esto... Pues vamos directamente a la segunda planta. Que por aquí, no sé si será la mejor opción Por aquí, pero bueno Vamos a subir por aquí Aquí Entras Directamente Ahí, saliendo aquí, ahí hay una cámara Yo creo que sí que hay cámara ahí No es muy buena opción Aquí No hay cámara Hay que tener mucho cuidado con la cámara De que no te pille la cámara Porque si te pille la cámara Pues ya puntúa de menos Y aquí Creo que no hay cámara ninguna Por aquí no puede estar Por aquí no venía yo Un fusil Pues aquí mejor no ir Aquí Es la habitación de la tía Que todavía no debo de ir Aquí Aquí está la tía esta Y la llave de la caja fuerte Del huevo Pues está aquí Ya la tenemos Ya podemos visitar a la tía Está aquí en su boda Eso El vaso Está aquí al fondo ¿No? El vaso está aquí ¿No? ¿Dónde está el vaso? El vaso de vino Aquí Aquí está el vaso de vino Alerta Alerta Aquí hay otro vaso Coge el tazo de píldora Que no sé si me interesa El tazo de píldora Voy a sentar como Helmut Así que Helmut ¿Aceptas mi oferta? Estoy en ¿Qué es el trabajo? Straight to the point Me gusta Como se hace Tengo la asignación perfecta Jessica Highmore Highmore Consultant Estoy muy exacta Por eso quería que te vayas en el show Así que Jessica te noticieras Ahora Quiero que te vayas a Nueva York Sele a Jessica Y Haz lo que te hagas lo mejor La chica es brillante La chica es brillante Debería estar justo en tu alley Y aún no es la marca No, tú te vas a ir rápido No, eso sería su padre El CEO John Highmore Jessica está en tu camino Lleva a él Lleva a él Lleva a su confianza Highmore Consultant Está planejando un intercambio Quiero saber con quién Y a qué precio Ok Considera que lo hagas Eso es para ti Deja que lo siga en ti En todos los momentos Last resort Cyanide Buena decisión ¡Oh, oh! Más problemas Tengo problemas Ese tío pues Ahora Es que está allí mirándome El tío Yo creía que nos quedábamos Solo y no se nos quedó solo vamos a abrir la caja fuerte ahí está el huevo ¿cómo hago esto? a ver hay bebé ya tarde ya tarde ¿qué va? el tío se empieza a mosquear pero no se va vamos a ver que me va a dar tapilladito ahí viene otro pues falta de uno o dos si toco la sirena podría haber metido aquí un aquí va a salir el despertador se está investigando la zona ok, ¿qué es eso? la tele anda con mate creo que me han pillado lógicamente ya no lo voy a hacer de la mejor manera hay otro más la misma mierda está invertiendo la fauna pasamos deja que ya no fue más ruido el lavabo todo esto para ahí va con tu amigo todo esto para coger el huevo el huevo, que es este el huevo de mazil ahora me toca eliminar al tío crimen detectado pero yo la morirá me voy por abajo rápidamente y me parece a mí que que aquí ha terminado todo nada 日本 las 10 11 12 20 21 20 20 ¿Qué es lo que quería ahora, eh? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ni ganguele la ojo, tío. Ni ganguele la ojo. La bolsa se ve desde ahí. Tiene poco, ¿no? Sí, bueno. No, lo que no tiene enganchado, lo que no, tú lo tienes enganchado. A la pierna, debería hacer engancha la pierna. Está soltado. No. No. No, 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 no No, 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 no No, 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 no